La educación técnica en la población joven es una opción que puede brindar mejores ingresos. Por eso, expertos en educación analizaron este planteamiento educativo desde una construcción social específica en relación con la realidad de cada país. Esta investigación busca dar insumos de cómo podemos incidir en una reforma a la política educativa en materia de la educación técnico-vocacional costarricense. Y esto justamente coincide con nuestro nuevo plan estratégico como instituto. La posibilidad de incidir de forma más decidida con nuestras investigaciones en el tema de la política pública educativa. Este proyecto de investigación de la UCR con la Escuela Politécnica de Zurich buscará, durante cinco años, las mejores posibilidades de desarrollo de la educación secundaria técnica en nuestro país. Hoy en día es importante considerar las opciones laborales para las generaciones de estudiantes jóvenes entre los 15 y los 24 años. Necesitamos incluir socios académicos como la Universidad de Costa Rica porque hay muchos datos y conceptos perdidos sobre los cuales debemos conversar y analizar para asesorar así a quienes toman las decisiones en políticas públicas, para encontrar la manera de avanzar en el tema de educación técnica. El MEP participa también en este esfuerzo de investigación de la UCR por su pertinencia dentro de la visión de educar para una nueva ciudadanía. Estamos trabajando en un modelo para la transformación curricular de la educación técnica y en ese sentido este vínculo y esta participación en este proyecto nos permite acercarnos a una serie de actores que nos dan información importante para el desarrollo de la educación técnica. ¡Gracias!